Paul Heyman es por lejos uno de los managers más históricos en la historia de la lucha libre. Para muchos, el mejor. Creador y dueño de la ECW, supo ganarse un lugar importante en WWE y en el corazón de todos los fanáticos. Sin embargo, hay luchadores que no lo llevaban tanto en su corazón, y decidieron agredirlo sin pensar en Paulito Heyman. Es por eso que ahora me dejaré de palabras, y hoy les presentaré... Cinco veces en que Paul Heyman fue atacado en WWE. Número 5. Suéltalo por favor. Corría el año 2017, y precisamente el 5 de junio, Samoa Joe le enviaba un mensaje insoportable a Brock Lesnar. En esa época, Samoa Joe era el retador número uno al campeonato universal de Lesnar, y aseguraba acabar con la bestia encarnada. Paul Heyman saldría al cuadrilátero para informarle a Samoa Joe que el campeón no se encontraba en la arena. Sin embargo, sí se encontraba él, quien era su manager y representante en WWE. Paul Heyman diría que él sería a cargo de que nada empañara la lucha entre ambos, y luego, ambos se darían la mano en señal de respeto. Sin embargo, Samoa Joe tenía otras intenciones con Paul Heyman. Lo arrinconaría en un esquinero, y por si eso fuera poco, luego le aplicaría violentamente la coquina clutch. Su movimiento característico bastante parecido a una dormilona, pero con más fuerza. Llegaron varios árbitros para frenar a Samoa Joe, pero todo era en vano. Joe no se detenía y cada vez ejercía más fuerza contra Heyman. Lamentablemente, Polito quedó inconsciente en el cuadrilátero, y como ya se había mencionado, la bestia encarnada no estaba en la arena para salir a socorrerlo. Paul Heyman, fuera de cámaras, confesaría que él sintió que sus pulmones no estaban recibiendo el aire suficiente en ese momento, y que en realidad, se desesperó. Número 4. Una promo bastante especial. Cuando Paul Heyman asumió la gerencia general de SmackDown en el año 2004, se encargó de basurear y humillar a ciertos luchadores con los que no se llevaba bien. El poder que tenía era tanto que incluso llegó a despedir directamente a luchadores. Sin embargo, un momento especial se vivió con Eddie Guerrero y Rey Misterio, cuando Paul Heyman los denigró públicamente de la peor manera. Incluso diciéndoles que él se encargaría de que ellos se fueran deportados con sus miserables familias de Estados Unidos. Fue así cuando luego de decirle todas estas palabrotas a ambos, se iba retirando de lo más normal. Hasta que las luces se apagaron. El Undertaker hacía su lento camino al ring, y Paul Heyman no sabía dónde meterse. Cuando el enterrador entró al ring, Rey Misterio y Eddie terminaron empujando a Heyman a los brazos de Taker, quien le aplicaría una feroz tumba rompecuellos. Incluso con más fuerza que las normales, ya que Taker saltaría antes de aplicarla. Esto obligaría que a la semana siguiente en el draft de WWE, Paul Heyman apareciera ante las cámaras con un cuello ortopédico. No nos cabe duda que eso debe haber sido muy doloroso para Polito. Número 3. La traición de Polito. Cuando Paul Heyman estaba alineado con Curtis Axel, hizo grandes momentos. Sin embargo, recibió como nadie. Y es que lamentablemente para Paul, nadie en los vestuarios respetaba a Curtis Axel. Para dar un ejemplo, Paul Heyman y Curtis Axel alguna vez llenaron de palos de Kendo a CM Punk, dejándolos fuera de la acción por varias semanas. Ok, hasta ahí todo bien. Entre los dos, hicieron lo que quisieron con Punk. De hecho, de parte de Heyman se veía aún más feo, porque Polito había sido su manager un año atrás. Sin embargo, al mes siguiente Punk regresaría a WWE, y cuando Curtis Axel los vio acercarse al ring, no le quedó de otra que salir arrancando solo, dejando a Heyman solo en el cuadrilátero. Y esto haría que Punk le regalara todos los palos de Kendo en el cuerpo que él había recibido un mes antes. De hecho, me atrevo a decir que Punk le dio algunos de más. Pero bueno, esto sirvió de experiencia para Polito Heyman de que nunca más sea el representante de luchadores que no son ni serán respetados. Número 2. Reconócelo. En el episodio de SmackDown del 28 de junio del 2024, se vivió un momento de alta tensión, cuando Paul Heyman fue atacado por The Blood Line. El incidente se desató durante una ceremonia de reconocimiento, en la que solo Sikoa, el nuevo líder del grupo, exigió ser reconocido como el jefe tribal. Heyman, conocido por su lealtad a Roman Reigns, se negó a reconocer a Sikoa como su jefe tribal, lo que desencadenó la furia de The Blood Line. Sikoa atacó a Heyman con un Samoan Spike, y los miembros del grupo, incluidos Tama Tonga, Tonga Loa y Jake Kofatou, se unieron para propinarle una paliza que culminó con una powerbomb sobre la mesa de comentarios. La nueva versión de The Blood Line, ahora liderada por solo Sikoa, incorporó recientemente a Jake Kofatou, quien rápidamente se ha destacado como uno de los miembros más importantes del grupo. Este episodio de SmackDown marcaría una nueva etapa en la dinámica interna de The Blood Line, dejando claro que no tolerarán la deslealtad. Tras el incidente, el histórico manager de WWE, Paul Heyman, tuvo que ser retirado en camilla del escenario, y de acuerdo con reporteros, fue trasladado al hospital para ser evaluado por el golpe recibido en el powerbomb. Gracias a WWE.com, es que pudimos ver este material de Paul Heyman siendo trasladado al hospital más cercano. ¡Wow! Número 1. Inesperado momento. En julio del año 2018, Brock Lesnar, finalmente, hizo su regreso a Monday Night Raw, después de meses, y cuando se fue, se aseguró de que se desatara el infierno en Cincinnati, Ohio. Pero, antes de regresar, ¿qué había pasado? Brock Lesnar, que hasta ese entonces había sido el campeón universal de WWE durante un número récord de días, se perdió varios lunes en Monday Night Raw y no aparecía, y estuvo a punto de perder su título. Sin embargo, su viejo amigo y defensor, Paul Heyman, logró convencer al gerente general de Raw, Kurt Angle, diciendo que Brock Lesnar regresaría pronto a Raw y defendería su título también en Summerslam. Sin embargo, Kurt Angle le dejó en claro a Heyman que si su cliente no aparecía en el ring, le costaría el trabajo a él en WWE y a Lesnar su título universal. Cuando el espectáculo casi se acercaba a su fin, Heyman le informó a Angle en el ring que su cliente no saldría, y eso obligó a Angle a despedir a Heyman, después de lo cual le suplicó a Angle que no lo hiciera, y fue entonces cuando sonó la música de Lesnar. Brock apareció, caminó hacia el ring para gran alivio de Heyman y enfrentó a Angle y al agente Baron Corvin. Después de algunos intercambios verbales, perdió el control y le aplicó un F5 a Kurt Angle, e intentó hacer lo mismo con Baron Corvin, pero este último abandonó el ring. Después de eso, Lesnar y Heyman continuaron con su risa sádica por la condición de Angle antes de que el campeón universal se rompiera y agarrara a Heyman por la mandíbula y lo arrojara directamente a la lona. En un momento épico y sorprendente, Lesnar apretó la boca de Heyman y le hizo saber con quién se estaba metiendo antes de abandonar el ring cuando el espectáculo llegaba a su fin. No somos amigos, Paul. Tú trabajas para mí, yo no trabajo para ti. Esas fueron las palabras que Brock Lesnar le dijo a Paul Heyman. ¡Suscríbete al canal!